¡Aaah! ¡Arriba de América, cabrón! Ok, arriba el Cruz Azul ya de Pérdiz, ¿no? ¡Adiós, bendiga, güey! ¡Vale, Chaparro! ¡Eh, eh, eh! ¡Algo que estás pegada! ¡Eh, eh, eh! ¡Vive donde trabajas! ¡Eh, eh, eh! ¡Dime cómo te llamas! ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? ¡Me gusta mucho el aire y me sube todo el mundo! ¡Esta boteo, boteo! ¡Y soy profesional! ¡Me gusta mucho el aire y me sube todo el mundo! ¡Esta boteo, boteo! ¡Y soy profesional! ¡Eh, eh, eh! ¡Algo que estás pegada! ¡Eh, eh, eh! ¡Dime dónde trabajas! ¡Eh, eh, eh! ¡Dime cómo te llamas! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, Chaparro! ¡Vale, Chaparro! ¡Vale, Chaparro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta boteo, boteo! ¡Esta profesional! ¡Me gusta mucho el aire y me sube todo el mundo! ¡Esta boteo, boteo! ¡Y soy profesional! ¡Ah! ¡Vamos a hacer una rueda grande! ¡Una rueda muy grande! ¡Por favor! ¡La gente no se va a hacer nada! ¡Si se puede venir, se va a hacer nada! ¡Vengan los peines! ¡Venganse para acá! ¡Jugenes! ¡Venganse para acá! ¡Vamos a hacer una rueda grande! ¡A ver, tío! ¡Vamos a abrir esa rueda para acá! ¡Verdad! ¡Todos, todos! ¡Tiene una rueda! ¡Una rueda! ¡Ustedes! ¡Ustedes manos en el centro! ¡Venganse! ¡Soy los primeros, como ven, que van a tener que dejar una navidad de estrés, cabrón! ¡De por siempre, no van a bajar mucho! ¡No se hagan! ¡Mi compa! ¡Mi compa va a hacer el cubo! ¡Tú vas a hacer el cubo ahorita! ¡Tú quieto, quieto! ¡Y tú me vas a morir así sensual! ¡Te vas a decir, papi, ya llegué! ¡Abajo! 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 ¡Aatelliz! ¡A pee! ¡A celle! ¡A celle! ¡No BP! ¡No BP! ¡No BP! ¡No BP! Vamos a matar los amos, y como se matar los amos ¡No van a matar sí, no van a matar así, no van a matar sí, no van a matar asíy, así, así! Y ver en el partido ... ¡NOMBELA BARTIDÓRA! ¡Sí, sí! Esa huella con los cazadores A mí me compara. Ahora si que se me salió el tiro por la torreta. Pa' que veas que lo bailas mejor de este lado. ¡Vamos a ver! vamos a enseñarles para empezar para empezar para abajo para arriba para arriba con las manos arriba mujeres las manos arriba y nos oye el grito regálenle unos cánticos europeos a los cazadores culeros 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 ahí está que más quiere culeros 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 y culeros Mi compa, si Queremos que me haga Paaaatras, paaatras, paaaatras Paaatras, paaatras, paaatras Paaatras, paaatras, paaatras Baalelante, baalelante, baalelante Al centro, al centro, al centro, al centro, al centro Afuera, 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 afuera Labando, saltando, saltando Todos en un pie Acómo ser de pie Acómo ser de pie Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Ya al centro, al centro Al centro, al centro Al centro, al centro Al centro, al centro Aguanta el silencio Aguanta el silencio Hagan un relajo Y nos vamos con el que sigue Ahora si agarre su pareja Y sigue llevando su voz Nos vamos con el que sigue mi culpa ¡Ale! ¡Eso! Si se baña, ¿verdad? ¡Eso! 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 la quebradora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!